Aunque cada vez existen un poco más de leyes respecto al maltrato animal, muchas personas siguen considerando que la vida de algo que no sea humano no tiene valor alguno, cometiendo los más crueles crímenes en su contra, y peor aún, sin consecuencia alguna. Un violento hecho perpetrado en contra de una perra en Argentina causó gran conmoción en redes en las últimas horas, pues comenzó a circular un video en el que se muestra a un joven que la mata a golpes después de haberla colgado en un árbol. El terrible acto fue presenciado por niños, a quienes mostró cómo hirió hasta la muerte al animal sin remordimiento alguno. De acuerdo con varios medios, el acto fue grabado por uno de los menores que se encontraban en el lugar, quien además dio a conocer que conoce al sujeto y que le confesó las razones de su acto en WhatsApp. Yo la he matado. No me dejaba dormir. Toda la noche alzada la perra esa. Hoy he ido, la he colgado y la he matado. Supuestamente la policía de Argentina ya tiene plenamente identificado al asesino, a quien arrestó a los pocos días, a pesar de que el sujeto había huido de su casa. Se trata de Pablo Daniel Silva, de 22 años, quien hasta el momento permanece en la comisaría de Loreto en espera de la resolución de su situación jurídica, pues fue acusado de maltrato animal y actos de crueldad. Advertimos que el video contiene material altamente sensible. Si deseas verlo, haz clic aquí. Con información del debate y la sexta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.